Hace tiempo que no me desvelaba Pensando en alguien y no me levantaba con una sonrisa La que pintaste cuando llegaste Hace tiempo yo tenía la razón Y no lo digo por mamón Pero la desilusión Me hizo dudar de todo en un momento Quiero quererte y quiere ver con todo lo bueno y lo malo Y espero no cagarla como siempre lo hago Prometo que seré la mejor versión de mí Y siendo honestos Yo nunca pensé que un día iba a decirte esto Y aunque el futuro siempre tiende a ser incierto Te quiero como nunca nadie más te va a querer Qué chingo Que todo va fluyendo bien Y si no quieres no mira Eduardo Nieto Quiero quererte y quiere ver con todo lo bueno y lo malo Y espero no cagarla como siempre lo hago Prometo que seré la mejor versión de mí Y siendo honestos Y siendo honestos Yo nunca pensé que un día iba a decirte esto Y aunque el futuro siempre tiende a ser incierto Te quiero como nunca nadie más te va a querer Qué chingo Que todo va fluyendo bien Qué chingo Que todo va fluyendo bien De muy bien Tú Gracias por ver el video